Yo me he atrevido, es un atrevimiento, en un sistema político podrido, en un sistema político lleno de corrupción, donde un grupito se ha adueñado, se ha inquistado en el poder, y en los tiempos de campaña vienen con migajas, vienen con palabras lisonjeras, con palabras muy rebuscadas, pero en verdad no se han metido, no conocen la situación en que están viviendo nuestros barrios, no se interesan si tienen cañada, no se interesan si la gente está pasando hambre, no se interesa si las calles no sirven. Fíjate la lucha que hemos librado en esos sectores para que arreglen las calles. La lucha que he tenido, que tuve que librar frente al hospital de niños encadenándome para que pudieran comprar un tomógrafo, durando un año, tres meses y cuatro días, con una barba molestosa que me picaba, que me... Bueno, yo me, no voy a negar, me enojaba cuando me tenía que rascar así, porque yo pensaba en la indolencia de estos bandidos que gobiernan a República Dominicana.